Hoy vamos a hablar de nuevo sobre el Kanban. Como ya comentamos en un vídeo anterior, el Kanban es una de esas herramientas de metodologías ágiles a través de la cual podemos organizar muchísimo mejor el trabajo del equipo, evitar bloqueos, planificar nuestro trabajo diario y semanal y mantener un seguimiento y una evaluación de cómo productivos somos. En concreto hoy vamos a ver una herramienta que es la que nosotros utilizamos en los proyectos, que se denomina Kanban Flow. Kanban Flow además tiene de ventaja que aparte de tener una versión premium con todas las funcionalidades que puedes necesitar sobre Kanban, dispones de una versión gratuita básica que puede resultarte perfectamente óptima para organizarte tu propio trabajo individual y el trabajo de tu equipo más cercano. Como podéis ver, Kanban divide el espacio de trabajo en varias columnas. Estas columnas pueden perfectamente configurarse, puedes poner los nombres que tú consideres en función de cómo estás organizando el trabajo personal o el trabajo de tu equipo. Yo tengo mi organización montada en función de cinco distintas columnas. De esta manera, aparte de poder ver de un vistazo toda la actividad que llevo a cabo, puedo planificar basándome en prioridades y según aquella disponibilidad que tengo en cada momento. Siendo más específico, fijaos, yo tengo esas cinco columnas que son, en primer lugar, las futuras. Estas son actividades que me gustaría en un momento determinado poder llevar a cabo, pero que su grado de prioridad o de urgencia no es excesivo. Luego tengo un conjunto de cosas que sí que están relacionadas más con la actividad profesional y personal que llevo a cabo normalmente y que es esa lista de cosas que hacer, de two things, que todos tenemos y que en función de las prioridades y de la disponibilidad iremos pasando a esta tercera columna que es la columna de marcha. Normalmente las actividades que están en marcha ya son actividades bastante prioritarias y cuyo plazo se nos está empezando a echar encima. Yo, por ejemplo, aquí tengo cinco actividades en marcha. En función de los colores, también de un vistazo puedo distinguir qué tareas tienen que ver con mi actividad profesional y cuáles otras son más bien de índole personal, académico, etc. Podéis ver que hay unos ciertos límites de actividades en cada una de las columnas, sobre todo en estas tres de aquí, la de to do, la de marcha y la de hoy. Bueno, todas las recomendaciones sobre productividad nos dicen que tenemos que evitar en la medida de lo posible el multitasking. Si somos capaces de concentrarnos y realizar en función del nivel de calidad que es esperado por nuestros clientes o por nosotros mismos, muy posiblemente el fruto de nuestros trabajos va a tener una calidad superior. Por lo tanto, en mi caso, yo trato de que esta columna de to do no se sobrecargue, sino pasar algunas actividades a futuras, que la columna en marcha nunca supere de cinco, porque si no, yo creo que corro el peligro de distraerme demasiado y no hacer nada bien. Y finalmente, todo aquello que es muy prioritario, que se acerca el plazo de entrega y que además, ojalá, hubiera estado en agenda también, lo tengo en la columna de hoy. Trato de poner solamente aquellas cosas que son muy importantes y que tengo la posibilidad de finalizar hoy. Esto no significa que no haga también algunas otras tareas o actividades que tienen incluso su importancia, pero no forman parte de la planificación general dentro de mi Kanban de prioridades. Finalmente, también cuento con una columna de completado, donde puedo ir viendo el fruto de toda mi actividad e incluso realizar ciertos análisis, por ejemplo, sobre qué tipo de tareas son aquellas que me resulta más fácil completar. La utilización conjunta de la agenda y de mi Kanban Flow me permite mantener en línea, mantener a raya mi planificación. Sin duda, se trata de un pilar claro de la productividad personal de todos nosotros. Habréis oído mucho últimamente hablar sobre mindfulness. Esa es una de las razones por las cuales estas dos columnas de aquí no pueden contener excesiva actividad en cada uno de los momentos. Una excesiva cantidad de actividades en marcha o que pretendemos hacer hoy, sin duda, lo único en lo que pueden acabar es en frustración y posiblemente también retrasos en relación a las entregas que tenemos que hacer, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Kanban Flow es una herramienta muy completa. Una de las funcionalidades que contiene es esta, la de timer. El timer nos ayuda también a ser más productivo. Cuando una de las tareas la asociamos a un timer, lo que tratamos de hacer es medir en qué medida podemos estar cumpliendo los plazos. O cuando no queremos ser excesivamente perfeccionistas, establecer claramente un tiempo que le vamos a dedicar a esa tarea, sin necesidad de invertir toda una mañana o toda una tarde exclusivamente en esa actividad. Como os he comentado anteriormente, a mí me ayuda también a tener clasificadas las tareas por color. En gran parte suele ser el ámbito profesional el que más me exija planificar mi tiempo para ser más productivo, pero hay tareas, hay actividades en el plano personal, académico, hobbies, de relaciones con los amigos, de participación en actividades en la comunidad, que dentro de tu vida también pueden ser igual o más importantes. Así que trata de darles un peso a la misma altura que el tiempo que dedicamos al trabajo. Incluir una nueva actividad en Come Up Flow es realmente sencilla. Solamente tenemos que pinchar en ese signo positivo, poner su nombre, dotarle del color que consideres que caracteriza a ese tipo de actividad, si es necesario asociar miembros de tu organización que vayan a estar relacionados con esa tarea, etiquetas en el caso de que estés clasificando las actividades por etiquetas, una breve descripción y, si es preciso, aspectos tales como un plazo de entrega o de finalización, una estimación de tiempo o algunas otras cosas como pudieran ser subtareas. Si te das cuenta, en el momento de que añades plazos de entrega o plazo estimado de realización, estás facilitando que, posteriormente, puedas medir la productividad o, al menos, el cumplimiento de las expectativas en el uso del tiempo que tenías. Aquí puedes ver otros miembros de esta demostración que te estoy realizando, a los cuales, pues, por ejemplo, cada una de estas tareas se las puedes llegar a asociar. En este caso, esta tarea tendrá una responsabilidad conjunta entre esta persona que he señalado aquí y yo mismo, que quizá pueda ser su jefe, de manera que ambos colaboremos para conseguir el cumplimiento del plazo de entrega y también que esta actividad vaya avanzando por este Kanban hasta su finalización. Disponemos de un porfolio muy amplio de informes, informes relacionados, por ejemplo, con el número de tareas que hemos ido realizando a lo largo de las últimas. Ten en cuenta que para hacer un buen informe relacionado, por ejemplo, sobre tu rendimiento en función de los plazos establecidos, tendrás que ir incorporando a cada una de las tareas los plazos establecidos para cada una de ellas, porque de otra forma, si no, carecerás de esa información. Entre otros tipos de informes también podrás ir disponiendo de tiempo de realización que te han llevado las tareas, el inventario de actividades que están activas, además de poder obtener ciertos informes para cada una de las personas que puedan estar integrando tu equipo. Para mí es muy importante poder detectar por qué en determinados momentos una actividad no avanza en mi planificación o ir guardando también actividades futuras que aunque ahora mismo no me corran mucha prisa, pero tengo un cierto interés en poderlas realizar en el futuro. El manejo de Kanban Flow es realmente fácil, pudiendo mover tareas y actividades de un lado a otro y a mí me sirve desde por la mañana para poder estar enfocado. Enfocado en aquello que es más prioritario ahora mismo y también para decidir cuáles van a ser esas prioridades de corto plazo a las que voy a dedicar el día de hoy. Espero que te haya gustado esta visión general de Kanban Flow. Si tienes alguna duda, como siempre, deja los comentarios en la descripción del vídeo. Estamos publicando todas las semanas vídeos para que mejores tus competencias y para que ayudes a tu organización a cumplir sus expectativas.